Este es un nuevo 2014 Honda Civic. Este coche tiene una transmisión manual de 5 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina. Vidrios tintados. Y aire acondicionado. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.